Miren esta belleza que me encontré por aquí, raza. A ver qué podemos hacer. ¿Qué rollo? ¿Qué onda, compa? ¿A qué se dedica, compa? Soy agricultor. ¿Agricultor? Sí, señor. Oiga, está muy bonita esta nave espacial con ruedas que tiene aquí. ¿Qué tenemos que hacer para que nos dé chance de hacer una prueba de manejo? ¿A bajarme? ¿De veras? Sí, señor. ¿A pegarle? Cierro. ¡Ya se hizo la machaca! Bueno, mi gente, primero que nada, muchísimas gracias al club Turbos 4MZT por hacer este video posible porque los miembros del club, específicamente un miembro, es el que nos presta este carro para este video el día de hoy. Métanse al Instagram de Turbos 4MZT. No olviden darles seguida. Ahora sí, mi vida, ¿cómo te sientes de estar a bordo de una nave espacial sobre ruedas? No sabía que quería uno hasta que me subí. ¿Qué tal? Así de bien. Está muy precioso, pero como ya es costumbre, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer, no sé si todavía tienes la misma dinámica porque hace mucho que no vengo a tus videos, entonces, pero bueno, es lo que no te gusta o nos gusta, lo que sí nos gusta. El cero a cien, las preguntas y respuestas y el precio al final, etcétera, es correcto. Tengo que reconocer que es un auto hermoso por dentro y este es un auto que en inglés utilizan la palabra bespoke. En español quiere decir hecho a tu medida. Cuando tú vas a Audi o Audi, como dicen los alemanes, tú pides cada cosa que quieres ver y en este auto podemos ver insertos de fibra de carbono, los colores rojos aquí a los costados de los asientos, el tipo de costuras, materiales, un montón de cosas que han sido personalizadas y hechas a la medida a petición del cliente. Pero una cosa que no me gusta es que la marca dice que este es un carro de cuatro plazas, así te lo comercializa la marca. Y sí es cierto, sí tiene cuatro plazas, pero las plazas de atrás son como en muchos deportivos, gran turismo, no son las plazas más útiles del mundo. Un poco reducidas. Vamos a decirlo así, ¿los asientos son apretados o los sientes muy anchos? No, están muy a gusto la verdad. Bueno, tú eres una persona delgada, sí, pero yo que ya tengo un poco más de kilitos encima, sí siento aquí los costados más apretaditos porque son asientos de estilo deportivo. Entonces, sí te sostiene y te mantiene perfectamente en tu lugar, en la posición de conducción. Porque, seamos francos, este es un auto deportivo, es un auto para correr. Estamos en la versión stock. Dentro de unas semanas más, este vehículo va a tener poderes mágicos y va a tener su primera transformación a Super Saiyan de segundo nivel o tercer nivel, no estamos seguros todavía, va a ser más poderoso todavía. Pero por el momento, esto es lo que hay. Otro tema que salta muchísimo a la vista, dime tú qué opinas al respecto, es que no hay pantalla de infoentretenimiento. Casi todas las personas, cuando te compran un carro nuevo, lo primero que se fijan es en la pantalla. Y en muchas marcas premium podemos ver una gran pantalla de infoentretenimiento aquí. pantallas de 12, 14, 16 pulgadas. Pero este no tiene. ¿Cómo te sientes al respecto? ¿Sientes que le falta, le sobra? Creo que la verdad no lo necesita. Si fuera mi auto, no tendría ganas de estar viendo la pantalla porque tengo muchas otras cosas más en las que entretenerme. Además, que sí hay una pantalla gigantesca en Cluster de Instrumentos. Y ahí es donde ves los medios, la navegación, el infoentretenimiento, la computadora de viaje y toda la información vital de tu Audi TT RS. Que este, específicamente del Club Turbos 4 MZT, se llama Batman. Este es el nombre, así le puso su dueño. Así que Batman no tiene infoentretenimiento aquí, todo está centralizado. Y te da la sensación de que es un vehículo que está creado alrededor del conductor. El sonido es premium. ¿Qué dice allá la bocina? Dice Bang y Olufsen. Bang y Olufsen, así es. Audio premium, chorrocientas bocinas, todas las bolsas de aire del mundo. Si te estás preguntando acerca de la seguridad, lo tiene. Control de tracción, de estabilidad, distribución electrónica de frenado, todas las cosas de seguridad activa. E incluso hay sensores y radares, alertas de tráfico cruzado de punto ciego. Y es más, Batman, este Audi TT RS, puede incluso frenarse si detecta que un peatón o un objeto se cruza enfrente de ti. O si el auto que está delante de ti detiene su velocidad. Lo mismo cuando estás saliendo de un aparcamiento o de un estacionamiento. Si se te cruza un objeto, una persona, un carrito de supermercado, lo detecta y se frena. Entonces tiene muchísimas cosas de seguridad activa. Encima, la tracción es en las cuatro ruedas y la suspensión es magnética. Y no es la misma suspensión que traen todos los carros. No es lo mismo que la suspensión que traen todos los carros. No, mi amor. ¿Qué diferencia tiene? Ok, mira. La mayoría de coches tiene suspensiones hidráulicas regularmente. No llevan algún tipo de aceite y otras con gas. Pero esta tiene una suspensión que tiene un fluido magnetorreológico. Ese fluido tiene partículas ferrosas y hay un electroimán en el amortiguador. Y ese electroimán ajusta la intensidad de un campo magnético que hace que el fluido dentro del amortiguador se haga más espeso o más delgado, por así decirlo, más aguado. Y eso cambia la firmeza del amortiguador. Y lo puede hacer mediante una computadora muy avanzada en cuestión de 10 o 15 milisegundos. Entonces es rapidísimo la manera en que la suspensión automáticamente se ajusta. Pero dime, mi vida. ¿Hay algo que a ti no te guste de este Audi TT RS Batman? Que quiero manejarlo y no me has dejado. Aparte de eso, algo del diseño por fuera, por dentro. Pero... La verdad no había visto ninguno aquí en Mazatlán. Entonces verlo cuando llegó ahí al punto de reunión, la verdad que está muy padre su diseño. Sí me dan ganas de tener uno, cómo no. Hasta el color se me hizo extraño, pero no es feo. Siento que el gris casi nunca lo veo en el carro porque no es plata. Eso es un... Bueno, la verdad no sé el nombre científico de este color. Pero está muy padre. Los colores en este tipo de autos son también especiales y regularmente son exclusivos de la marca. Las marcas van sacando ciertas tonalidades de colores y ciertas ediciones limitadas de colores para que tú puedas tener un color que pocos van a tener o que no vas a encontrar en coches fuera de la marca que estás comprando, en este caso de tu Audi. Y sí, mi vida. Yo creo que sí te va a tocar manejarlo en un momento más. El diseño es lo que podemos esperar. Es agresivo y deportivo por fuera, pero muy elegante y sofisticado. Por dentro con ventilas de aire acondicionado tipo turbina. Cuenta con sistema Auto Start Stop para ahorrar combustible porque no entiendo para qué se lo pone la marca, porque este es un carro para correr y si tienes para este whisky, te sobra para los hielos. Pero aquí está. Control de atracción, luces intermitentes, sensores de estacionamiento y de reversa. ¿Qué es esto de aquí? Es un icono de escape. Le presionas y acá arriba en el tablero dice sonido de motor estándar o sonido de motor deportivo. Puedes abrir o cerrar el escape también. También perilla para el volumen del infoentretenimiento. Se agradece bastante. Tres modos en la palanca. Modo drive, como estamos aquí. O hacia abajo es modo deportivo. Cambia el sonido. Se revoluciona un poco más. Y luego también está el modo tipo manual. Podemos hacer los cambios aquí mismo en la palanca. Cambio descendente a cuarta, cambio descendente a tercera. O hay paletas de cambio en el volante. Cuarta, tercera, segunda, vía fondo. Pateamos. Y te va indicando cuándo debes hacer el cambio de velocidad. Íbamos a más de 100 kilómetros por hora. ¿Sentías que íbamos a más de 100? No. No, creo que es un carro muy divertido. Sumamente divertido. Se escucha muy bonito. Pero la suspensión independiente en las cuatro ruedas y magnética autoadaptativa hace que él se plante de una manera que es exquisita de conducir. La velocidad prácticamente no se siente. Para que puedas sentir emociones muy fuertes de velocidades altas tienes que ahí pegarle los 200 kilómetros por hora o más. Y es un carro que está hecho también para caminos de primer mundo. Hay controles de audio en el volante, control de computadora de viajes, un botón gris del lado izquierdo del volante para seleccionar los diferentes modos de manejo. Que es el modo confort, el modo automático, el modo dinámico y el modo individual. En este caso... No tiene modo eco. No. El modo eco lo pones en confort y lo pones aquí con el auto start stop encendido. Y con eso vas a poder ahorrar combustible si te pesa. Es brome, es brome. Del otro lado está el encendido. No hay botón de encendido por ninguna otra parte sino que está aquí. El control de velocidad crucero es una palanquita que se encuentra ubicada en el cuarto inferior izquierdo de la columna de dirección. Y el volante sí tiene ajuste de profundidad y tiene ajuste de altura. Ah, sí. Regresamos a modo drive regular. Todos los materiales son de primera calidad. Todo está texturizado, casi todo es suave al tacto excepto por los insertos de fibra de carbono, obviamente. Y en los asientos podemos encontrar, no sé si es piel o tacto piel premium, pero sí, yo creo que debe ser piel. Me gustan estas... Los insertos rojos. Sí. Que tienen las molduras aquí en el interior. Sí, que estén expuestas. Sí. Se ven muy bien. Con la fibra de carbono y los asentos de costuras rojas luce muy bien el vehículo. Además hay brújula, hay todo lo que necesitas. La cajuela amplia para un deportivo. Uno de los miembros del club también nos comenta que este es un auto que tiene muy buenas sensaciones como para ser usado todos los días. Hay gente que ve un Audi TTRS y lo primero que dice es, ah no, es un carro especial que no debería ni ser tocado, solo sacado el fin de semana. No. De hecho, el modo confort se conduce tan, pero tan, tan bien que lo puedes traer todos los días si no fuera por ese pequeño detalle que les digo del espacio del asiento trasero. Sí caben personas, pero para que quepan dos adultos allá tienen que ser bailarines o bailarinas de danza contemporánea o de ballet o maestros, maestras de yoga que puedan poner sus piernas detrás de la cabeza y puedan sentarse ahí porque los asientos son de cubo y el espacio pudiera llegar a ser un tema. Ni siquiera me va a caber el portabebé del club. Yo creo que haciendo los asientos de aquí de enfrente más hacia adelante sí te cabe el portabebé porque sí hay anclajes para la sillita de los bebés. Entonces, en general, está súper chido. Pues eso es todo lo que nos gusta y lo que no nos gusta, pues no, ya lo acaban de escuchar mi gente. El volante es deportivo, se siente muy bien, materiales suaves, todo el vehículo exuda lujo, confort y sobre todo deportividad y eso da muchísimo gusto. ¿Ya habías manejado antes un Audi? Ya había conducido antes varios Audis, pero nunca un TTRS de generación reciente. La tracción es integral en las cuatro ruedas, lo cual le permite mucho más agarre que la mayoría de vehículos con tracción delantera o con solo tracción trasera y eso es exquisito. Ah, ya encontré otro detalle que no me gusta. Los cinturones de seguridad no tienen aquí esta altura ajustable, entonces existe el tema de que te está rozando la nuca y es molesta, entonces hay que ponerle como esa fundita chilanga, con todo respeto a los chilangos, hay que ponerle la fundita así, la gomita de esponjita chilanga que se pone aquí para que no te esté molestando y eso es la clase de minucias que nos puede llegar a molestar. Ya llegó la hora de preguntas y respuestas. Tony Peña nos pregunta, ¿cuándo habrá una nueva generación del TTRS y qué motor trae la versión TTS? La versión TTS, no tengo idea, esta versión TTRS tiene un motor 2.5 litros turbo cargado, entrega alrededor de 400 caballos de potencia y alrededor de 400 libras-pie de torque. Está acoplado a una transmisión de doble embrague DSG que utiliza la marca deportiva que puede hacer los cambios en cuestión de milisegundos, de hecho en un momento más hacemos las pruebas de aceleración para ver si podemos llegar de 0 a 100 o de 0 a 200. Roger Medina, ¿cuánto es el promedio del consumo en combustible a la semana? No tengo idea. ¿Tú crees que si tienes para este whisky te va a importar cuánto consumes? No, pues no. Eso sí. La verdad no. Seguramente va a depender de cómo le pises. En un huracán categoría 5 como este, en una fuerza en la naturaleza, o una nave espacial sobre ruedas, no importa, realmente no importa. Arcángel Geminiani nos pregunta, ¿edición especial limitada a cuántas unidades? No lo sé. Lo que sí sé es que este tardó seis meses en llegar. No solo hay lista de espera por el tema de los autos y los semiconductores y las cadenas de abasto, sino también es un vehículo muy especial y sí lo tienes que ordenar y esperar. No hay más. De hecho, al dueño de este carro llamado Batman, que es miembro del club Turbos 4MZT, a menudo cuando se encuentra en la calle, la gente llega y le dice, te doy tanto dinero ahorita cash si me lo vendes. Porque de otro modo, te tendrías que esperar mucho tiempo para tener uno de estos. Y obviamente su dueño que pertenece al club no ha querido venderlo ni lo querrá vender porque todavía vienen modificaciones. Johnny Torres Vos nos pregunta, ¿cuánto hace de 0 a 100 consumo de combustible real? Bien, la prueba de aceleración 0 a 100 están a punto de verla ahorita más adelantito. Y el consumo de combustible no tengo idea. La verdad, este es el primer carro que yo puedo decir, no me importa. O bueno, este y el Corvette y este tipo de carros, realmente no importa el consumo de combustible. Los tienes para correr, vas a estar quemando combustible. Héctor Rodríguez Cárdenas nos dice, unas pruebas en pista. Héctor, ¿nos encantaría tener unas pruebas en pista? Simple y sencillamente, no hay circuito ni óvalo en todo Sinaloa donde podamos hacer este tipo de pruebas. Así que tenemos que venir a caminos despejados como este para poderlo hacer. Sin embargo, no podemos llevar el carro hasta su máxima capacidad por temas de prudencia. Pero si tú tienes uno y tienes una pista cerca de tu casa, avísanos. Armando Baltazar versus un litro, la prueba versus un litro. Sí, pues yo creo que la verdad... En el arranque. En el arranque, sí. 120. ¡Wow! 140. No, ya le bajé porque no me gusta la curva. Ok. Ya le bajé a 120. Sí, pero se siente con mucho control. ¿Y los frenos? Bueno, frené un poquito suave, sí. Ahí te va, pues. A ver. No, porque no es lo que... Píselo, píselo, píselo. Pate a fondo, hasta el fondo. ¡Eso! Este es el modo confort. Este es el modo tranquilo. ¡Wow! ¿Ves? ¡Wow! Los frenos frenan fuerte. Frenos de disco en las cuatro ruedas, ¿sí? Sientes las transferencias de peso. La cadera va ubicada casi a la altura del eje central de la rueda. No perfectamente ahí, pero casi a esa altura. Lo cual permite las fuerzas de gravedad y las transferencias de peso en todo tu cuerpo. No sientes esto. No sientes que te inclinas de lado, sino sientes que te mueves hacia el lado. Todo el cuerpo te empuja hacia atrás o te empuja hacia enfrente. Y es delicioso, es muy delicioso. NA dice, ¿qué tal las rosqueteras o donas si patina o nada? Este es un auto con tracción 4, es tracción integral en las cuatro ruedas. Si tienes buena técnica, sí puedes hacer donas. La realidad es que en los vehículos de tracción integral es un poco más complicado técnicamente hacer las donas. Pero si desactivas el control de tracción o estabilidad y tienes la llanta con la textura, firmeza o suavidad correcta y sabes lo que estás haciendo con el volante para hacer buenas transferencias de peso, sí, sí puedes hacer donas. Porque no hay freno de mano manual. Ya no puedes hacer vueltas con freno de mano. El freno de mano es 100% electrónico. Sería muy bonito. Sí, sería muy bonito. Daniela tiene muchas ganas de hacer donas. Pues bien, hasta aquí la sección de preguntas y respuestas. Mi gente, mi vida, vamos a la prueba de hacer así. Vamos a hacer un lanzamiento corto. Ponemos modo dinámico. Apagamos control de estabilidad cuando lo limitamos más bien. Y ponemos modo sport. Ahí. ¿Listo? 3, 2, 1. Aceleración. Derrapa ahí un poco a la salida, mi gente, porque no estamos en la superficie más perfecta para hacer este tipo de pruebas. Sin embargo, el vehículo tiene mucha potencia, mucho control y, sobre todo, excelente manejo, excelente frenado. Y te da mucha tranquilidad si ya estás acostumbrado a hacer este tipo de pruebas. Es ruidoso. Se abre el escape, ruge mucho, se oye bien fuerte ese tipo de cosas. Voy a regresar al modo confort. Se revoluciona muchísimo más el motor, empuja con violencia. ¿Sentías que vibraba? No, la verdad es que sí. ¿Sentías que inseguro, nervioso? Digo, yo soy muy exagerada, ¿no? O sea, soy muy exagerada con esto de las aceleraciones de 0 a 100, pero no se sintió para nada inseguro. Así es, mi gente. Tiene muchísimo control y se siente un vehículo con gran porte y gran seguridad. Por la suspensión independiente, la suspensión magnética, todas las características de seguridad activa de la marca y porque es un Audi y Grupo Vag sabe lo que hace. Y a fondo, a fondo, a fondo, a fondo, a fondo. Eso, cada vez que le pisas, te hunde en el asiento. ¡Qué bonito ruge! El sonido, el sonido es perfecto porque es un motor 5 cilindros. Mucha gente piensa, es un 4 cilindros, es un 6. No, no es ninguno. Es un motor 5 cilindros con un desplazamiento de 2.5 litros. Este motor es media bancada del motor del R8. El R8 es un motor de 10 cilindros. Este es la mitad de la bancada, solo 5 cilindros. Y está puesto a punto para emociones intensas. Pero el sonido, la nota del escape es muy emocionante y placentera. Y no le picamos al botón de abrir el escape, ¿verdad? Pero en la prueba de aceleración ya vimos cómo desempeña. Solo nos falta conocer su precio. ¿Cuánto pagarías tú por uno de estos? No más de millón y medio. No más de millón y medio. ¿Qué? Pues mi amor, estás en lo cierto. Este Audi TT RS llamado Patman, que pertenece al club Turbos 4 MZT, pues ya con toda la personalización, los insertos de fibra de carbono, los insertos rojos, los materiales, etcétera, le anda pegando al millón y medio de pesos mexicanos o 75, 76 mil dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Y si me lo preguntan, ¿vale o no vale la pena? Sí, lo vale definitivamente. Es precioso. Con mi sonrisa. Gracias Club Turbos 4 MZT por hacer esto posible y esperamos hacer más videos con ustedes. Nos vemos en el próximo video.